Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu leche calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libre tazón? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Por tras de mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu leche calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu leche calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu leche calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará con esta guitarra? Gracias.